hola amigos y amigas cómo están espero que estén muy bien aquí los saluda su amiga Pili bienvenidos nuevamente al canal en esta ocasión vamos a hacer una deliciosa salsa de chicharrón o de chicharrones con jitomates espero que les guste y me acompañen hasta el final del vídeo vamos a comenzar ok vamos a comenzar poniendo a cocinar los chiles y los tomates aquí tengo 10 tomates 10 jitomates y 10 chiles serranos así que los vamos a poner a hervir y en esta otra ollita ya tengo listo también los frijoles ya está listo los tomates y los chiles vamos a molerlos con tres dientes de ajo y un cuarto de cebolla voy a moler primero los chiles para molerlos muy bien aquí le agrego nada más los chiles el ajo y la cebolla y le voy a agregar agua en la misma agua donde los herví es la con la que los voy a estar moliendo nada más lo voy a moler muy bien y ya le voy a agregar ahora los tomates a los tomates ya les quité la piel así que ya van sin piel y ya nada más los voy a moler los voy a poner aquí en la licuadora para molerlos muy bien y le voy a agregar agua también pero de la misma que le salió con la que los herví y ahora sí a molerlos les cuento que esta receta es de mi mamá de mi mamita hermosa yo la aprendí cuando era muy muy chiquilla viéndola a ella cocinar entonces así es que de ahí viene esta receta espero que les guste y si les gusta pues no olviden en regalarme un me gusta ya nada más voy a poner a que se cocine ya la salsa le voy a agregar un poco más de agua porque si queda un poco espeso y pues esta salsa yo no la cuelo en realidad no la cuelo así la pongo directamente de la licuadora nada más voy a esperar que hierva le voy a poner sal o nor suiza a mí me gusta ponerle nor suiza al gusto vamos a dejar que esto empiece a hervir o se cocine bien para agregarle el chicharrón ahora aquí ya tengo también ya lista la cacerola para hacer los frijoles ya está hirviendo la salsa como pueden observar ahora le voy a agregar los chicharrones este es una libra de chicharrones chicharrón botanero no encontré del otro que tiene carnita así que pues ni modo se estar usando este quedó muy bien ya no necesita más agua ni nada ahora le voy a agregar el de pasote este es un manojo de pasote esto es lo que le va a dar el sabor ya voy a dejar ahí que se cocinen lo la salsa y los chicharrones y aquí ya la tiene esta otra cacerola voy a estar viendo la cebolla para freír los frijoles mientras la cebolla está friéndose yo voy a estar machacando los frijoles o aplastando los no sé cómo como le digan ustedes vamos a dejar que se cocine muy bien la cebolla para poder agregarle los frijoles le puse muy poquito aceite como pueden observar no lleva tanto aceite así que disculpen la movidera no me acomodo poniendo no no me acomodo estoy aquí batallando con con la cámara ya le agrego aquí los frijoles ya los había machacado muy bien no los molí nada más son machacados así que ya nada más vamos a dejar que también los frijoles hiervan muy bien y mientras esto se está cocinando vamos a hacer una refrescante agua de mango tengo aquí estos manguitos así que voy a voy a hacer unos dos o tres hago tres y me sobra todavía aquí voy a hacer ya el agüita de mango le voy a agregar agua porque está súper espeso entonces no la quiero muy espesa ahora le voy a agregar el azúcar azúcar al gusto pero yo le pongo más o menos a esta la jarra le pongo tres cuartos de taza y quedó muy espesa le voy a sacar un poco más para ponerle más agua porque quedó muy espesa y como pueden observar ahí tengo más entonces si me salieron dos jarras con tres mangos ya está lista la salsita de chicharrón no se imaginan cómo huele esto está delicioso espero que les esté gustando la receta y ya estoy sirviendo para disfrutar nuestra comida ahí con una ramita de epazote a nosotros nos gusta así nos encanta y ya está listo ahí con nuestras tortillas calientes queso y aguacate y por supuesto nuestra deliciosa agua de mango espero que disfruten si están disfrutando sus alimentos buen provecho y pues no olviden en regalarme un me gusta gracias amigos y amigas por quedarse hasta el final del vídeo espero que les haya gustado esta fácil pero deliciosa receta y si les gustó no olviden en regalarme un me gusta compartir comentar y si eres nuevo visitando mi canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que suba nuevo vídeo muchas gracias por todo su apoyo cuídense mucho y bendiciones bye